Fernando, te quiero preguntar, otro eje argumentativo que está en la sentencia y que me parece que está muy bien tratado y muy bien construido es esta visión de que además de hablar en general de derechos sociales e en general de derechos de la educación, estamos hablando de niños también. Eso tiene una relevancia, ¿no? Sí, una relevancia muy importante. Generalmente el derecho de los niños, niñas y adolescentes se suele ver muy enclavado y casi a veces minimizado únicamente en los temas de relaciones paterno-filiales. ¿Litigios familiares? Claro, pero el derecho de los niños, niñas y adolescentes es un derecho de halo complejo, es decir, abarca políticas en todos los sentidos del Estado. Es decir, no solo estás en un tema de educación, que es un derecho social, sino que estás en la garantía de uno de los derechos más importantes, que es el derecho de los niños. Este significa el cumplimiento transversal y horizontal de muchos tratados internacionales. Solo pensemos, si partimos de la premisa que la educación inicial debe estar garantizada, entonces debemos preguntarnos a cuánto asciende la población infantil en nuestro país. Que por cierto está el dato también en la sentencia. Y eso es muy importante para que ilustremos el grado de porcentaje de este grupo de la población que tiene una protección diferenciada a estándares basados con el interés superior del menor. El 21.3% de nuestra población está enclavada en esta idea de niños. 21%. 21%. Caramba. Es bastante. Es muchísimo. Y entonces el Estado debe tener a este grupo en concreto toda la deferencia teniendo el interés superior del menor. Y no solo pensando en las relaciones paterno-filiales, sino cómo el menor puede potencializarse y poder tener todas las condiciones de posibilidad. Porque allá, lo dijiste de manera poética y literaria, diría yo, y lo dijiste muy bien, porque condiciones de posibilidad que se dan en ese grupo de edad que a lo mejor en otra etapa de la vida, ¿no? Como decimos, oye, pues ya los que nos echamos a perder ya estamos echados a perder, ya no se puede componer. Pero esas potencias, esas vidas en potencia para llegar, ya que hemos hecho aquí en la mesa varias citas de literatura jurídica y de otra naturaleza, a lo que, o para no llegar, mejor dicho, a lo que este sociólogo Sigmund Bauman llamaba las vidas desperdiciadas. Si no queremos vidas desperdiciadas, demos educación, demos educación de calidad, potencialicemos esos saberes, esos conocimientos, esa riqueza incluso lingüística, porque aquí hay un tema lingüístico también en tratándose de pueblos indígenas, que es lo que ellos reclaman también, ¿no? Entonces, esa capacidad de potenciar esas vidas y que no sean vidas desperdiciadas es lo más importante que un Estado puede hacer. No se me ocurre, bueno, proteger la vida, evidentemente, pero después de proteger la vida, quizá esto sea de la mayor relevancia. Claro, y la importancia radica en que se constituye una serie de amarres constitucionales que van a evitar una arbitrariedad sin un piso de racionalidad. O sea, siempre he pensado que el papel de un bloque de constitucionalidad es un poco lo que decía John Elster. Son cadenas que evitan que el poder, cuando desvaríe, esté controlado. Ulises amarrado al mástil, ¿no? Cuando van hacia Indacas. Así es, no hay cosa que más debe garantizar la defensa de las sirenas que a los menores, que a los niños. Ellos son los principales que deben evitar caer en las decisiones arbitrarias arbitrarias, que sea el canto de las sirenas. Yo creo que ese es el ejemplo. Hay varias cadenas. Estamos hablando de educación. Primer cadena, es un DESC, es un derecho social. Entonces, tiene una protección especializada en la que se busca maximizar y concretar. Primera marre. Dos, estamos en presencia de un sector de la población que tiene una serie de derechos convencionales que busca maximizar y darles condiciones de posibilidad. Y sobre todo, respetar, entre muchas cuestiones, autonomía progresiva de la voluntad. Su derecho a la educación, su derecho a la integración, su derecho a un ambiente sano y adecuado. Y puedo seguir enunciándolos. Segundo marre. Tercer marre. Estamos en presencia de una comunidad indígena que debe resguardarse su propia identidad y sus propias condiciones históricos sociales. Tercer marre. Todo eso tiene que verse con la sensibilidad constitucional. Ya no puede uno decidir con el presupuesto en esta vieja ideología que son normas programáticas. Yo cumplo dando de comer si doy un vaso de leche como puedo dar un vaso de suero. No. Tú cumples condiciones de posibilidad dando lo mejor para ellos, con estos amarres y potencializándolos. Siempre pensando en qué viene y qué puede ser mejor. Estamos hablando que en el último censo son 306 mil niños que están en estanzas infantiles, que en ese momento quizás se requieran más menores. Si hablamos de una población del 21 punto general, estamos hablando que solo hay 306 mil niños en estanzas infantiles, creo que el camino es muy arduo. Pero jamás deberíamos esperar menos de 306 mil. Y los que están en esos 306 mil deben tener las condiciones que tienen con posibilidades de mejora. Asegurarnos que se haga efectivo todas estas condiciones y el derecho y se materialice el derecho.